Hola, soy Fernando de Teresa, director académico de CTO y para mí siempre la enseñanza ha sido un concepto tradicional, intentar sentarte con el alumno o con la alumna y recorrer juntos el camino, o sea, una simbiosis en la que todos saquemos lo mejor de nosotros mismos y todos aprendamos también. Yo pensaba que esto no era posible, poder llegar a muchísimas personas conociéndolos perfectamente, sabiendo perfectamente cuáles son sus necesidades y eso nos lo ha dado la inteligencia artificial y según eso todas estas herramientas que al final lo que persiguen simplemente es que cada hora de tu tiempo sea la hora mejor aprovechada posible, sea además selectiva para ti, sea individualmente elegida para que tú le saques el máximo rendimiento. El método CTO es responsabilidad, el método CTO es aprender contigo.